Buenas chicas, por fin he llegado al hotel, ha sido toda una odisea porque el vuelo ha venido con retraso, luego no he encontrado el cabify Suerte que él me ha encontrado a mí porque pensaba que me lo iban a cancelar, pero bueno ya estoy aquí, me pedisteis vlog, os hice una encuesta si preferíais tiktok o vlog de youtube Venga no, youtube pero de goleada, no sabía que había tantas fans de youtube, así que bueno voy a hacer vlog de estos días, acabo de llegar a la habitación y he alucinado porque mirad que detalle más bonito De dos fotos mías, esta y esta, amo, con este detallito aquí, así que os voy a hacer un poquito de room tour porque las habitaciones de Only You son espectaculares siempre Entonces entramos por aquí, aquí está el tocador donde me podré maquillar Aquí está el baño, voy a limpiar un poquito que creo que está sucio el objetivo Creo que ahora mejor, ese es el baño, me encantan los gormos de jirafa, me voy a lavar el pelo ahora Uy que me hizo mal Continuamos, esta es mi super cama, mi dormitorio, aquí también me han puesto JM Y nada, aquí tengo también otro pequeño detallito para unos dulces de postre, agüita fresca Y voy a estar aquí mejor que en brazos tú Y esta es la estación de Atocha Así que bueno me voy a poner cómoda, de hecho me quiero duchar pero como he pedido cena Voy a esperar a que llegue la cena para ducharme y para desquitar todo Pero bueno voy a ir abriendo la maleta, voy a colocar todo y os voy a contar que hago aquí en Madrid Y es que he venido por varias cosas Ay que aquí tengo una notita Bienvenido a Atocha y a Madrid, gracias por inspirarnos con tantos tips, claves de moda y tendencias Somos tus fans, me encantan tus fotos de viajes, tus consejos de personas shopper Hoy es tu día para disfrutar Que mona Mercedes García, que mona Que mona de verdad, que detalles más bonitos En fin, voy a deshacer un poquito la maleta para que no se me arrugue todo Y os cuento que hago aquí y es que básicamente he venido porque tengo un evento, una comida con mi repre Bueno con mis dos repre, con María y Ana Que como yo en Mallorca nunca nos vemos Y hemos aprovechado para juntar el evento de la comida Y luego tengo que ir a varias tiendas a conocer colecciones Tipo como presentaciones Así que voy a estar aquí dos días El tercer día ya me voy Y como luego vamos a estar en Barcelona unos días Pues ya me hacía la maleta para todo Y ha sido un poquito error eso Porque claro, tengo que hacer una maleta Pensando en dos destinos y dos planes completamente diferentes Pero bueno, voy a perchar un poco lo que tengo por aquí Para que no se me arrugue ¿Claro si he visto ese armario? Sí, y lo voy a colocar Y ya luego os cuento que más hago Bueno, me ha llegado el sushi Estoy aquí como castigada contra la pared Parece, pero no Estaba hablando con Uri por videollamada Y os quería ir contando cosas Así que le he dicho que ya hablamos mañana Y me ha llegado el sushi Que la verdad está normalito Es de este sitio Era lo único que he visto así como rápido Que me le iban a traer Una bandejita Ya me la estaba comiendo Y he decidido que me voy a lavar el pelo mañana Porque me he dado cuenta de que he traído la Dyson Pero me he olvidado de la tenacilla Y la tenacilla está guay para hacerte el pelo en seco Pero la Dyson para hacértelo cuando te lo lavas Así que me tendré que levantar A lavarme el pelo Y peinarme por la mañana Para así ir con el pelo bonito Al evento Mañana ya os enseñaré el lookito que me he preparado Aunque me he traído como varias por si acaso Porque como empalmo un viaje con otro Como os he dicho antes Hay un poco batiburrillo en la maleta Pero tenía más o menos claro el look de mañana del evento Porque fue un look que hice para un reel Que luego no lo aproveché para nada Lo grabé simplemente para daros una idea con una cosa Y mañana os lo enseño Así que me traigo también El ordenador Porque quería ver la prueba final de Masterchef Que empezó ayer Bueno ayer Para mí ayer Para vosotras Hace días Pero no sé si voy a saber encontraros la tele Así que Me traigo el ordenador para trabajar estos días un poco Y si no Siempre lo puedo encontrar aquí Mirad que funda más mona Y por eso hoy me veis con el pijama Porque he decidido lavarme el pelo Mañana por la mañana Así que nada chicas Buenas noches Aunque bueno Luego me haré la skin care ¡Gracias! 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 Pues ya tienes como una base de labios Más rojiza de lo que tendrías normalmente y me parece ideal para no tener que estar tan pendiente del pintalabios Ugalense soy adicta al pintalabios Pero bueno Mira, el de arriba veo que me lo podría haber dejado más rato porque se nota enseguida que cuanto más rato te lo dejas más intensidad coge pero bueno esta base ya me viene bien Y me parece también que cuanto más rato te lo dejas Luego más intensidad y más Más te duran el tiempo, ¿vale? Porque esta es la segunda vez que lo uso Lo usé el otro día y hoy Pero no me digas que no deja un tono súper mono Y en principio esto es un tinte que te tiene que durar todo el día Así que lo vamos a poner a prueba En fin Me voy a poner algo de ropita Mirad que mono el gorro del hotel Y nos vamos a desayunar Que tengo unas ganas del buffet del hotel Que es Morris Bueno, chicas, ya hay maquillado Bueno, chicas, ya hay maquillado Y nos vamos a desayunar Y nos vamos a desayunar Y nos vamos a desayunar Muy buenas Unas de la gallina Chica-Lay Chica-Lay bueno, como veis ya tengo el pelo hecho más o menos, me chocoladáis van a ver lo que me dura porque no tengo todas conmigo de que me vaya a durar mucho no he acabado de apañarme muy bien hoy son las prisas, los nervios, no sé me voy a vestir y luego me hago un último repasito y nos vamos bueno chicas, ya estoy en Plaza Colón que es aquí el evento así que voy a entrar a ver qué tal está me da un poco de vergüenza grabar porque hay muchas influencers vamos a ver qué tal a ver si queréis darle a hacer alguna para cualquier amiga para regalarle la que me podemos traer aunque no quitéis sin cromas así que por tanto la traducción ah, pues también se queda bueno chicas pues acabáis de salir del evento ha sido súper guay nos han explicado todo lo que tienen de perfumes de maquillaje y de tratamientos nos han enseñado todas las novedades y que van a sacar productos nuevos y nos han dado unas mini tallas mirad qué espacio más rosa aquí en medio de la plaza nos han dado unas tarjetitas súper monas que no suelo de meterlas y unas mini tallas así que bueno luego en casa probaré todo pero me he quedado con ganas de probar muchísimos de sus productos en cuanto a serum crema etc me han maquillado como veis yo ya venía maquillada del hotel pero bueno me han re maquillado me han probado una sombra naranja no sé si lo podéis ver pero me ha encantado así que bueno a ver qué hago ahora son las 12 y pico voy a mirarme cuatro cositas porque estoy aquí al lado de Serrano y claro cositas luego voy a comer y por la tarde tengo una cita en mi cuir que es una tienda de zapatos y botitas y así y voy a que me enseñen también la nueva colección bueno pues como os he enseñado he comido al final aquí en el Pones de Serrano que es como un sitio de confianza donde siempre comes bien y sanito he comido un pollito con cosas creo que os lo he enseñado pero estaba a reventar de gente yo creo que hay que en muchas oficinas también y la gente viene a comer take away había una cola he esperado un montón pero bueno ya he comido y ahora voy a dar una vuelta a tomarme un café que he visto que por ahí hay una cafetería que tiene muy buena pinta a sentarme a editar a cargar el móvil a publicar todo lo de Lancome porque todo lo que he hecho lo tengo que ir publicando para que no se me acumule y me voy a mirar cuatro tiendas hace tiempo que a las cuatro tengo otra cita en otro sitio mirad que vestido tan bonito acabo de encontrarme en Mango bueno como veis ya estoy de vuelta en el hotel y os voy a contar un poco a ver dónde puedo dejar esto para contaros todo lo que hemos hecho bueno en realidad estoy súper cansada y además me ha pasado algo y es que cuando tengáis un hilo en una prenda no estiréis nunca del hilo ¿vale? yo lo sabía pero hoy he estirado pensando que no era y me he descosido todo el bajo de la falda que llevaba entonces ahora en vez de llevarla así bien puesta la llevo así pero bueno compraré el día de semana voy a casa de mis sogros compraré cinta doble cara de pegar lo plancharé y ya está pero me he venido al hotel uno a cambiar y dos a descansar que luego más tarde he quedado con Ana mi repre una de mis repres que tengo dos para pasear y probarme unos vestidos para las bodas que tengo este año tengo dos bodas for the moment y tengo que elegir algunos looks y he pensado en que aquí en Madrid hay tanta oferta de tiendas de vestidos de invitada que voy a aprovechar para probarme algunos y así luego lo gestiono más fácil cuando ya me lo he probado y sé lo que me queda bien mirad que bonita la sombra que me han puesto en Lancome súper mona en color naranja aunque me note un poco grasosa y me apetece lavarme la cara creo que voy a aguantar para para que me dure este maquillaje tan bonito y nada os voy a enseñar lo que me he cogido pero dejadme que me ponga un poco bien y ahora os lo enseño vale chicas he ingeniado un pequeño trípode con lo que con lo que tengo aquí porque no he traído trípode al tener la ventosa me va muy bien pero la ventosa no se engancha en cualquier superficie y os quería enseñar cositas que me han regalado durante mi mañana aquí en Madrid esto es lo del evento de Lancome que ha sido muy guay creo que ya os lo he explicado nos han dado unas pequeñitas bueno pequeñitas no en realidad unos cuantos productos incluyendo estas láminas súper bonitas de la Amazon Lancome que está inspirada en la casa que tienen en el sur de Francia en un pueblo que se llama Gass ahora me he olvidado del pueblo pero es brutal súper bonito rosita esta es el nuevo la nueva fragancia que tiene más como rosas la fragancia de rosas de flores y tiene ahora grabada la la rosa en el paquete que me pasa no puedo hablar vale entonces nos han puesto como regalito dos cositas y este llavero ideal de la Amazon Lancome mirad que mono me lo voy a poner ya en las llaves de casa y voy a quitar el pompón porque tengo un pompón rojo pero es muy de invierno así que ahora este de aquí y nos han puesto estas cositas vale la máscara idoli la máscara de pestañas yo la estaba utilizando la hypnose la que es negra que os lo he enseñado también en varias ocasiones voy a recoger el pelito porque estoy un poquito ya saturada y como os podéis imaginar no me ha alterado como tanto como yo quisiera el peinado que me he hecho esta mañana pero esta es la máscara de pestañas más vendida del mercado de todas las máscaras de pestañas ya nos han dicho no de Lancome es esta de aquí yo ya la he tenido en el pasado y me flipan me la mandaron el verano pasado y perfecta después nos han puesto la nueva fragancia que bien ¿cuántos mililitros? ¿cuántos mililitros? de cuenta genial me la puedo llevar la vie belle pero la la versión de rosas o sea la nueva la nueva versión que huele súper rica la verdad nos han dado a probar allí y me encanta y os voy a enseñar ahora aquí la diferencia es un poquito más oscuro y tiene la rosa grabada así que podéis ir a cualquier perfumería a probarla a olerla después en tercer lugar estoy aquí triple serum concentrado antiedad para los ojos vale ese es el triple serum que nos han enseñado para el contorno de los ojos a ver cuál es porque nos han enseñado que tienen tres enacinamide vitamina C y otro otro componente me lo voy a poner aunque estoy maquillada me va a venir muy bien porque estoy como no he dormido muy bien no sé si os lo he contado pero no he dormido muy bien a mí me cuesta dormir sola y aunque ya lo estoy superando es como que tardo más en dormirme si hubiese estado Uri o mi madre o alguna amiga a mi lado me hubiese dormido a las 11 de la noche y sin estarlo hasta la una y pico no me dormí vamos a pasar con este de aquí que es de mi queer me escribieron para que fuese a conocer su colección de zapatos es una marca de calzado también tienen bols también tienen cinturones como de pieles es de pieles y además me ha explicado de la chica que los pieles con los que hacen sus diseños son con el exceso de piel del consumo alimenticio tipo la carne que te comes pues ellos tienen sus contactos de piel que son los que utilizan la carne alimenticia y que se utilizan la piel como para que no haya residuo así que os voy a enseñar el modelo que he escogido es una sandalia y me he probado varias y al final me he decantado por esta que es una de sus sandalias insignia a ver como me llevo todo esto luego a casa sos que es la esclava que es típica romana muy clásica marrón de piel súper cómoda blandita flexible con la suela bastante bien un poquito aquí y tiene esto que te lo puedes poner o sea que te lo pones alrededor del tobillo os pondré una foto aquí de como quedan porque me he hecho fotos en la tienda pero bueno muy bien así que nada eso es todo ahora voy a descansar un ratito que dentro de una horita he quedado con mi refre para ir a mirar lo de los vestidos bueno parece que no he hecho nada en toda la tarde pero realmente me he olvidado de grabar porque he estado con Ana a probar vestidos voy a poner algún clip por aquí de los vestidos que me he probado he encontrado algunos que me gustaban otros no me gustaban porque me quedaban fatal pero algunos sí os pongo aquí algún clip para que lo veáis y después nos hemos ido a tomar una algo y hablar de todo de la vida de proyectos de colaboraciones de la vida de cómo estábamos ella venía además de viaje de Bali yo le diría que contar el viaje de Fuerteventura porque ella es Canaria tipo hemos estado muy entretenidas y ahora he vuelto al hotel y estaba pensando que cenar porque hemos tomado un pincho de tortilla y no es que tenga hambre pero no sé si tendré hambre en un rato entonces no sé si pasar del hambre y dormirme bueno dormirme a ver son las nueve un poquito más quizá pero no no sé si pedirme algo y así irme a dormir con la barriguita llena voy a decidirlo mientras me lavo la cara que le echo me voy a ir ya a lavarme la cara porque entre el evento de Lancome y tal llevo una de maquillaje en la cara que flipas porque en Lancome yo ya iba maquillada y me han maquillado encima o sea te puedes imaginar si vale tengo como muy brillante del día encontré este desmaquillante en mi neceser porque me había olvidado así que traje mi agua micelar que de hecho en el hotel Only You te dan su propia agua micelar se puede ser más cuqui que esto porque es que nadie te da agua micelar y me salva de la vida los kits de belleza de los hoteles que tienen algodoncitos porque también me he olvidado así que para empezar me voy a quitar los ojos que de hecho me habían hecho una sombra naranja súper bonita me encanta tengo que aficionarme más porque me ha resaltado un montón el color verdoso de los ojos mañana hacer otro día pues al final me he agobiado y del agobio me he pedido cena que bello esto que es ramencito un ramencito la verdad que luego he pensado que no sabía si era muy buena idea porque entre que te lo traen se enfría y un ramen frío no vale nada pero hay que cenar porque si no no voy a dormir aquí tengo todo lo que va dentro y aquí tengo el caldo lo pongo dentro me lo como he puesto la tele esta serie random pero así que sí me he vestido hasta mañana ya me he hecho el skin care ahora me quiero poner el serum de Lancome ya que lo tengo y me voy a ir a dormir buenos días chicas hoy ya me pilláis arregladita porque he estado grabando un vídeo de estos a cámara lenta muy guay que en realidad son tipo 10 o 15 segundos de vídeo pero llevo desde que me he levantado desde las 9 haciéndolo son las 10 así que me ha costado una hora grabarlo ya estoy más o menos lista me he maquillado y todo pero sí que es verdad que tengo como el pelo un poco regular porque no sé por qué pero tengo este truquito mágico que siempre tengo en mi necesidad champú en seco voy a poner unos toquecitos que no limpian el pelo estos champús pero lo que sí que hacen es como darte como un refresh así que apuntadlo en la talla mini la llevo en el necesidad y luego tengo el grande en casa no es como lo que hago siempre pero lo hago normalmente cuando me he lavado el pelo y al día siguiente está regular como hoy que me noto como el pelo como nada suave está como áspero no sé por qué no sé si era el agua de Madrid o qué y bueno me voy a subir a desayunar algo pero tampoco voy a desayunar mucho porque he quedado con la piar de Cezanne sabéis que amo Cezanne para tomar un café y conocernos aunque ya nos conocemos por email y nos hemos visto en algún evento para sentar y charlar así que me hace mucha ilusión quedar con Lauret y después voy a ir a encontrarme con mi padre después tengo una comida y después tengo un evento de GHB así que también os venís conmigo bueno no sabéis he movido todo el hotel para encontrarme y estaba aquí en el suelo ahora cuando está así como polvito simplemente lo cepillas para que desaparezca para que desaparezca el polvito y el efecto que me da es como que me despega el pelo de la cabeza tipo como como que me lo despega como si secase un poco efecto secador también me podría haber dado secador pero este truco me da como incluso buen olor porque claro el pelo lo tengo tan largo y tanto pelo que no me lo puedo ir lavando todos los días porque sería perder tiempo de mi vida y calidad voy a ver si voy a algún Sephora y me compro un aceite o me pongo algún serum pero bueno este es mi look os lo voy a enseñar aquí donde tengo que ir corriendo realmente este chaleco super mono que me compré es más muy útil que me encanta y me flipa también como para llevar solo pero como no estoy morena porque se me ha ido ya el bronceado me lo he puesto con camiseta blanca que creo que le da como un toque más un toque más de ciudad oye llevar coleteros en los brazos pero odio no tener coletero cuando lo necesito entonces es como una lucha de donde me lo meto me lo tendría que meter en el bolsillo me he puesto este vaquero clarito deportivas me voy a poner el trench y el loeve que es el único bolso que me he traído yo creo que me he traído yo creo que me he traído un poco más de cintura que me he traído me he traído que me he traído ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!